En otro tema, 225 mil dólares provenientes del gobierno central serán destinados a la creación de 10 nuevas empresas a través de la cuarta edición del premio Innova Emprende, anunciado por el Ministerio de Economía. La cuarta edición del premio Innova Emprende fue lanzado por el Ministerio de Economía en busca de potenciar nuevos emprendimientos y empresas que utilicen la innovación y las tecnologías para crear productos y servicios de alto valor agregado. Esta ya es la cuarta edición de Innova Emprende, llevamos alrededor de unas 50 empresas que han sido beneficiadas y me refiero a empresas porque ya dejaron digamos que la etapa primaria de solo tener una idea a conformarse realmente en un ente productivo que está beneficiando de alguna manera con empleos y con productos diversos, diversificados a nuestra industria tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Para este año el Ministerio de Economía a través del Fondo de Desarrollo Productivo ha destinado en concepto de capital semilla 225 mil dólares para 10 nuevas empresas innovadoras. Los fondos de Innova Emprende para este año provienen del Fondo GOES, es decir, del gobierno de El Salvador de Impuestos Salvadoreños. Esto se canaliza a través del Fondo de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía que después de haber pasado por más de tres exclusas de evaluación nos permite determinar cuáles son los mejores proyectos que pueden ser apoyados y que pueden de alguna forma tener el mayor grado de éxito en el mercado. Esta apuesta estatal busca además diversificar las industrias nacionales dando oportunidad al talento y la creatividad de muchos jóvenes. No ha sido maravillosa porque si no hubiera sido por eso definitivamente hubiera sido muy difícil emprender o emprender en el tiempo que realmente lo hemos hecho y lograr ejecutar en corto tiempo. Entre financiamiento se puede encontrar, este es uno de los ejemplos de cómo se puede encontrar financiamiento, el gobierno está apoyando ahorita a muchos jóvenes, a muchas empresas, busquen oportunidades, acérquense a los diferentes centros de apoyo a los emprendedores que hay varios y participen, o sea yo realmente nunca pensé que pudiésemos ganar. El periodo de inscripción está abierto a partir de esta fecha y los requisitos pueden descargarse en el sitio web innovación.gov.sv. Se espera que los nuevos proyectos generen 55 negocios y más de 155 empleos.